Después de mucho, mucho tiempo visitamos la primera sucursal, la Casa Madre, que tiene Elba Wallen, Avenida Independencia. Sí, Rosana, por eso los invité a que nos vengan a visitar a este local, porque la verdad que, bueno, que está muy lindo, es de siempre la casa donde empezó todo, como decimos nosotros, y bueno, sobre todo para que vengan a ver cómo nos estamos preparando con productos para la peregrinación, que vean nuestros productos para el hombre de campo, como siempre. O sea, acá en Elba Wallen, el hombre de campo tiene que encontrar todo lo que necesita, así que bueno, que vengan y que salga también eso en la tele, no solo en la ropa. Y el stock, como siempre, es muy amplio, y como vos decís, para el hombre de campo y para el de la ciudad que quiere llevar algo al campo. Sí, nosotros, la mayoría de los correntinos les encanta el campo, y aunque no tenga campo, siempre está en alguna peregrinación, alguna fiesta patronal, muy firme siempre en sus raíces, así que tenemos muchas visitas de gente que viene a vestir a su caballo, digamos, no solo a buscar la bombacha de campo, y bueno, para eso estamos preparados con todo lo nuevo, bozales, bastos, estriberas, sobre todo preparándonos para la pregrinación de Itatí, que sale en julio, que bueno, los sanluiseños, nosotros siempre acompañándolos, incluso vamos a ir como todos los años, así que bueno, los estamos esperando, con lindas cosas para que ellos se vistan y para que vistan a su caballo. Y de la colección Otoño-Invierno de Manos Argentina, seguramente ya va llegando de a poco a cada uno de los locales. Sí, está casi completa, con muchas novedades, y nuestros productos de siempre, por suerte, respetando precios bastante razonables en esta época que es tan difícil, pero bueno, como siempre, chaleco matelacé, campera matelacé, bombacha de gabardina, y muchas cosas lindas, bordadas, algo de suéter, que empieza a traer manos, y estamos trabajando también con dos marcas nuevas, una que es Cuatro Tacos, que es para el que le gusta el polo y esa onda, y con una toda de tejido de mar de plata, que se llama Ramachi, muy linda, muy linda para verla. Recordemos las direcciones del Bagual. Mendoza 769, este local de Avenida Independencia 3655, y el local 23 del Centenario Shopping.